En aquella época se acostumbraba que al momento de hacer más grandes sus templos, se mantuvieran las construcciones anteriores. En este basamento, las excavaciones mostraron muros de tres etapas constructivas. Como es usual en Mesoamérica, estas etapas marcaban un periodo o evento importante, como puede ser el ascenso al poder de un nuevo gobernante. La primera etapa, la más antigua, es un recinto o cuarto interior. Los muros de piedra labrada, los aplanados o enjarres y la presencia de huellas de fuego en las paredes internas son evidencias que señalan que este era un espacio habitado y techado, de posible uso habitacional o ceremonial. En las dos etapas restantes, los antiguos constructores utilizaron una técnica denominada talud muro vertical. El talud es un muro inclinado con cinco metros de alto, rematado con el muro vertical. De la escalinata que da al patio hundido, sólo se pudieron rescatar cuatro escalones de cantera y poco más de un metro de alto de las alfardas en sus costados. La extracción de piedra para construcciones modernas destruyeron el resto de las edificaciones. En lo alto del montículo se identificó un tendido de arcilla y sobre esta base un muro con ocho capas de adobe. Exactamente al frente de la escalera se interrumpe este muro, lo que es indicio de un pórtico o entrada a un templo que existió en la parte superior. El montículo 1 es un basamento piramidal escalonado de aproximadamente 12 metros de altura, con base de 42.5 por 50 metros. El primer cuerpo del basamento tiene el sistema constructivo de talud y muro vertical, con un remate de piedras lajas. Los seis cuerpos superiores sólo tienen el muro en talud con una inclinación entre 70 y 80 grados y el remate de lajas. En la intersección de los dos montículos se localizó una escalera de piedra basáltica para ingresar al patio hundido, con su contraparte en el lado exterior. En la escalera principal se revelaron dos etapas de construcción. La primera presenta los escalones de cantera rosa y la última, la externa, tiene una alfarda hecha de pequeñas piedras lajas y escalones de cantera amarilla, muy quebradiza. La parte central del conjunto es el patio hundido. Con planta rectangular de 50 por 34 metros, está delimitado por los templos al sur y al oriente, y por una banqueta lateral en forma de L al norte y al poniente. El sistema constructivo de la banqueta es el mismo de talud y muro vertical. Desde las primeras semanas de exploración, los arqueólogos ubicaron las tres escaleras que podemos ver ahora restauradas y que permiten el acceso al patio. El conjunto en total mide 85 metros en el lado norte y 79 metros en el lado poniente. Los muros de los basamentos, templos y alfardas estaban recubiertos o aplanados con una mezcla de arcilla y fibras vegetales. Para la reconstrucción animada en tercera dimensión, se tomaron en cuenta las escasas muestras físicas de colores encontradas por los arqueólogos. En el caso de los posibles diseños decorativos de las paredes, se deducen de forma hipotética en base a los motivos y dibujos de las piezas cerámicas encontradas en el sitio. Las exploraciones no solamente se han centrado en la restauración del conjunto, sino que también se busca responder varias interrogantes como ¿cuáles fueron las condiciones de vida de la población antigua? ¿Qué usos o prácticas culturales y ceremoniales se desarrollaron en estos espacios con tan singular estilo arquitectónico? El equipo de investigación pretende responderlas mediante prospección geofísica, excavaciones extensivas y una serie de estudios complementarios de análisis físico-químico y fechamientos por carbono 14. El estudio de la cerámica, las formas, los colores, diseños y materiales aportan datos reveladores a los arqueólogos. El material cerámico más abundante encontrado en Peralta, pero especialmente en el conjunto dos de doble templo y patio hundido, es la cerámica negro sobre anaranjado, propia de los alfareros de la región, aunque posteriormente también aparece en regiones del norte como los altos de Jalisco y el sur de Zacatecas. Básicamente se trata de ollas globulares con una mínima presencia de vasijas de silueta compuesta, pulidas, con decoraciones lineales y espirales trazadas con pintura negra. Un hallazgo importante apareció al sur del basamento 1 en el derrumbe que cubría la escalera. Se trata de restos óseos acompañados de una pipa de cerámica, un cascabel de cobre, dos conchas y dos vasijas miniatura. Solo se recuperaron pocos fragmentos del esqueleto, algunos molares y muestras para laboratorio. Los objetos son de origen purépecha y se depositaron en calidad de ofrenda. Esto indica una ocupación posterior al ocaso de la tradición bajío por gente de filiación purépecha, cultura que inicia su desarrollo casi 500 años después, entre 1200 después de Cristo hasta el contacto con los europeos. Estos no son los únicos materiales purépechas que se han encontrado. En la esquina sureste del patio aparecieron unas pinzas de cobre y un espejo de obsidiana. Estos hallazgos se explican por el abandono de estos sitios que quedaron a disposición tanto de las invasiones de los chichimecas del norte como del vasto imperio tarasco, que se extendía desde occidente. Al parecer, Peralta fue un lugar conocido y apreciado por varios pueblos del posclásico. Por otra parte, se realizan excavaciones en el centro del patio hundido por la posible existencia de un altar central. Si bien no son comunes en los patios hundidos del bajío, se debía descartar esta hipótesis, ya que Teotihuacán, Monte Albán y La Quemada sí presentan altares en plazas o patios cerrados. La sorpresa fue que sí se localizaron restos de un altar de forma rectangular. ¿Pudiera el altar significar una posible influencia de otras culturas? La base del altar coincide con los últimos pisos del patio, los cuales se iban sustituyendo por uno nuevo por cuestiones ceremoniales o de simple mantenimiento. Este hecho señala que el altar fue construido hasta los últimos años de vida del sitio, evidenciando el posible contacto con culturas del centro y norte de México, pero en una fecha cercana al ocaso de peralta. En el lado oriente del basamento 1 surge otro descubrimiento que marca una posible influencia de Teotihuacán. Se trata de una máscara de alabastro y un grupo de cuchillos de obsidiana. Sin embargo, estos objetos fueron encontrados a sólo 10 centímetros de profundidad sobre la capa de derrumbe. Si bien Teotihuacán es contemporáneo de la tradición bajío, nuevamente nos encontramos con materiales culturales expuestos muy cerca de la superficie, lo que nos señala que esta ofrenda fue colocada cuando estos espacios ya habían sido abandonados. Surge una pregunta obligada. ¿Qué significa la presencia de estos materiales de estilo Teotihuacán?